con otro vídeo empezamos el día de hoy mire acá estamos haciendo lo que es el repollo y está para chile escabeche no eso ahí sí que estamos muy felices muchachos bendecidos por este gran logro de las ventas nos ha ido muy bien y ya van a ver que si vamos a salir adelante con esto también aquí está doña julie puchica doña julie dijo yo para que te digan doña bueno ahí está la yulisa echándose como es haciéndose haciéndose un queso puchica aquí está sonriendo a la mire el fueguito lindo y la leña nos está afectando a y bueno bastante eso haciendo esto y comer en que están saliendo para las garrachas aquí tenemos a doña ver daña haber traído doña brenda que tal doña brenda como le va bien pues chica doña brenda le va bien va en el negocio usted yo no sabía que ustedes aquí posando están aquí posando están ustedes no 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 ho ah 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 ya entendí ah ya entendía y pues ah ah posando estaban antes es que yo no me interé bien de su historia, ahí está la Ivelsi que se está quemando la cara dale Ivelsi, dale Ivelsi ahí está, ¿quién fue? el chombo, el chombo, ahí te compras otro mañana y le metió si querés le doy yo mi amor, para que no te, ¿cómo se ve? ahí está, ahí está, ya viste que te dije, solo con mi presencia se encendió ya va a calentar, este, miren es un sartén como caliente de rápido, ¿verdad? sí, miren lo que pasa es que es un sartén grande y acá tenemos otro sartén grande pucha, ¿qué no será que ustedes están casaqueando, muchachas? no, estamos aquí yendo a su casaqueando ¿vos no andas con menores, va, Yuli? ¿vos no andas con menores? no, pero ¿quién sabe? ¡ah, tú, me! ¿vos no andas con menores, no, pero ¿quién sabe? para darle a la ayuda a la Yuli no me gustan los mayores oye, eso lo escuchamos ¿a vos que te gustan los hombres? no, a la vez te gustan los mayores pero no de Yuli no no, es una chingadera, muchachas sí ya salieron uno de los botos sí, pues, ya hay que preparar ahí hay que preparar esto fue indirecto ya hay que preparar para nuestro amigo Bing Bing se mira todos los viejos Bueno entonces acá vamos a dejar el chisme Vamos a pasarnos acá con doña Brenda Pucha doña Brenda Aquí si sale cabalos como dos platos de un solo O más Ni van a alcanzar las tortillas Es que tendrían que haber sido Por ejemplo que 100 Por 8 son 800 No 100 platos Vaya Son 800 rueditas de esos Y saber cuántas hicieron Se prepara una Garnacha acá en nuestra Querida Guatemala No Porque es de De una carne que va Así No es de carne molida 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 Ganachas de que es we? Son de una carne De cerdo creo yo que es No la verdadera ganacha de res Vaya pero no va la carne molida Es triturada por un triturador Bueno Tú eres la que sabes Lo digo que así es como va Lleva obviamente las tortillitas Después se le coloca cebolla Sucesivamente le colocamos lo que es la carne molida Pero solo es para darle un toque de carne Nada más Poquitito pues Porque si no Dios mío No hacemos nada No vendemos nada Mi amor y todos a la carne Eso Se hizo Sí Ahí está Sí Entonces De eso también nosotros le tenemos que agregar Lo que es una salsa Obviamente natural No es salsa dulce Más sin embargo hay algunas personas Que sí se le puede echar De preferencia que sea salsa dulce Porque moja la carne y moja la cebolla Salsa dulce no Salsa natural Y ajá ajá Dice doña Maritza Loussel Dice que Katy pone una tu alcancía Cada vez que Nelson diga ajá Yo ya te dije Si yo tengo cinco alcancías Un coche Dos coches Y el coche nunca lo sacaste Va Los cuartizaste Ahí está Poche cabín Si estás viendo este video Mira los primeros son para vos Ya ves que preferencia tengo con vos La Ibel si me dice La Ibel si me dice Ya va a ver por qué agarras mucho con vin No será que se te cuele el agua No, yo sé por qué es ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé por qué es Así quedaría una garnacha Y sí por favor Chamón Y a eso también le agregamos una bolsa Para que le dé el toque Apurate Ibelcio Apurate tú Decime pues ¿Dónde está la bolsa? No miras que allá pasé pues Y un señor Ahí que estaban construyendo Ahí en como se llama Le dije a un cuate que está ahí Pues Comprame una garnacha Le dije yo Y dijo el señor ¿Qué estás vendiendo pues garnacha? Le digo ¿Qué valen? ¿Diez quetzales? Le digo Así Estoy apurado Y me dice Tan barato Me dice Allá donde vivo En las ferias Valen 30 Que sale una garnacha Me dijo Me huevo Le digo yo Tan caro Así Diez seguro Diez vale ¿Sí? ¿Cuántas trae? Seis le digo A la gran Tráiganme Ocho Me dijo Porque hay ocho Albañiles Ahí ve Cabal Completé Yo Me hecha Dije yo Siendo vendedor De garnachas Ay Dios Me saldría más rentable Que en YouTube Vas a pasarte a vender Garnachas Ya te las hago Y tú te vas a Ah sí va Ahí sí va Ahí está Llevo cuatro amor Cuatro Llevo yo ¿Y cuántas tienes que ir a entregar? Yo tengo que ir a entregar Cinco Pero si hay más Me dio más Ay no No sé qué hacer Ay Buena entonces Ahora se lo hace Es el costumbre Sí Acá están preparando Las garnachas Vean todas las tortillas Que están por acá Sí pues Y ya Nelson Va a ir a entregar Cinco Ya va a ver Aquí no Claro que sí Claro que sí Cómo no Eso Bueno Entonces Vamos a continuar Ratito chicos Mientras mi pocho No hay a qué hacer Pero ya se va Miren Qué hermosa venta tuvimos Yo fui a dejar uno Hasta el río ahorita Mentira será A los pupos Miren muchachas Miren muchachas Pa su mecha Lleno de garnacha Va Mírala Yuli Pupu chica Yulisa No hay tortilla ¿Cómo se va a llamar Su negocio Miren poña Brenda Usted tiene que mantener Su palabra firme Para alcanzar el éxito Necesitamos trazar metas Y ser perseverantes Ustedes quieren Miren Yo conozco una señora Que empezó a vender panes En su cicle Ahora tiene Tres tiendas Y ahora se trajeron La primera franquicia Aquí en Jabalí Que es la de Walter Mi amor Ajá ¿Se va a cruzar el país? Sí Él solo fue a trabajar Y se volvió la receta Como el buen chapín El buen chapín Se trabajó ¿Qué hay que hacer? ¿Verdad? Para que si no No hay más ventas Jajaja Chicos Hemos terminado Acá con la venta No sé quiénes Se acuerdan Que la vez pasada Hicimos La venta Y las ganancias Fueron como 100 que salen No Hicimos que invertimos 300 ¿Cuánto invertimos? ¿Cuánto? ¿Cuánto invirtió al final? Porque ella fue la que Administró el dinero 300 300 Lo mismo 300 Doña Brenda Ajá Pero iban sacando Iban sacando Iban sacando De aquí mismo No porque Él está dando vuelta Ajá Él mismo Está dando vuelta 300 Que es lo que metió Hay que sacar Bueno pues Dame todo ese puño De dinero Mire usted ¿Qué va a hacer Con todo este dinero? Mire doña Doña Brenda Doña Brenda Mire Palamecha Ahí está Ah Uy Uy Weche 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 ¿Qué va a hacer con todo este dinero? Mira doña Brenda Gánesela la lotería Bueno pues doña Brenda Usted Invirtió 300 Quetzales a la venta ¿Va? Algo que le quiere decir A Katy A Chamoy Y a Yuli Y a mí Muchas gracias Por haberme apoyado En esto Porque hoy sí Sentí que se vendió Más que la vez que está Y A ver Que nos puso A correr Le voy a dar Los 300 De la ganancia No 300 De 300 De la inversión Uno Dos 300 Enseñalo ahí En cámara Diga Esto fue lo que invertí Diga Esto fue lo que invertí Miren Ves Dígalo Bueno Usted invirtió esto Y la ganancia es de Póngala ahí Su canasto Porque no le cae Ponga su canasto No le va a caber el pistón No, no Esto aquí Inversión Ahora esto es Cómo se llama la ganancia 100 La perdió la tarea 200 250 Aquí ve 250 1 2 3 4 5 Aquí hay 50 Que sale ¿Sarían qué? 300 Que sale Ya sacamos ¿Qué? Lo del 100% De la inversión Y a eso Sumémosle 1 2 3 4 5 355 De ganancia Un aplauso 360 65 Algo así fue Ah sí 365 Aplausos Un placer 25 O sea de ganancia Más los 300 Un placer Un placer Coe ocupao más tarde me positará Vaya ¿Qué? ¿Qué bien ha ido? A traer los dedos Bueno, entonces sacamos una cantidad de 665 quetzales muchas gracias ahí por el apoyo a todos los suscriptores 665 gramos 665 más los 4 chamoy Cabal, digamos que los 400 quetzales, ¿no? 400 de ganas sacamos que 700 quetzales es libre para invertir esa cantidad usted agarrelo, más que todo es para la leche de su niño, ¿verdad? ¿Cómo está con la leche? ¿Todavía tiene o ya no? No, ha estado comprando Ah, pero como le hemos dejado algunas ayudas también, ¿verdad? Que es para eso Bueno, si alguien tiene el deseo de apoyar acá a la señora, miren qué dietal Comenten si han visto otro grupo hacer ventas así que saquen más del 100% de lo que invirtieron y la próxima venta vamos a hacerlo y vamos a invertir unos 600 quetzales, digamos y es que faltaron algunos que no pudimos tejer pero hemos tomado, vengan para acá muchas si te estamos escuchando como tú eres el narrador ah, entonces hemos ganado como un poquito de experiencia, hoy ya sabemos que para sacarse 300 quetzales tenemos que comprar ya más o menos en carne, más o menos en repollo lo que hacemos es que compramos los 300 y ahí lo que vendemos volvemos a darle vuelta y así estamos el mismo día le damos vuelta a esos 300 quetzales la carne la carne fue preparada con pocho jajaja como? la carne, porque le gusta lavar la cuiden lavar de verdad ay 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 y me dice Chamoy mide, así es mide sabemos yo no hace nada nada, no sabe mide yo desperdicie como media me volvio a mi corazón es que todo el mundo y todos nos lo quedamos viendo para que nadie fuera porque sabe hay 3 mujeres acá y 2 hombres Dos hombres, ¿cómo se lava una carne molida? ¿Cómo se hace fuego? ¿Y no fueron a hacer el fuego ustedes? ¿Cómo no? Fue chamoy. Bien fui, yo estuve ahí con doña Brenda. ¿Doña Brenda? No, no, ustedes sacaron la leña del fuego de ahí adentro, mentiroso. No importa cómo. ¿Y quién, Friola? ¿Cómo se llama? ¿Yo? ¿Los quemaste? ¿Y la Yuli no quemó? ¿Cómo que no? No, no, ¿cómo? ¿Quién vendió mate así de chamoy? ¿Quién condució más, fue? ¿Nosotras? Nelson quería hacerle solo así, estaba Nelson Fui haciendo, con esa maquillita. Y no como la otra vez, que solo picando cebolla pusieron. Ah, yo fui. Va, entonces, la otra venta, cada uno vamos a vender los 20, pero ya ganamos un poquito de experiencia. ¿Usted, doña Brenda? Porque, doña Brenda, le dijimos desde ayer que hicieron. No, el sábado. Desde una semana antes le dijimos las tortillas, va, porque si yo le digo a doña Brenda que el martes vamos a llegar, es porque el martes vamos a llegar. Y así como el chamoy, la Yulissa y la Katy y yo, tenemos un compromiso, yo ya le dije a toda la gente, que el martes hay venta, entonces no nos podemos atrasar, más después espero y sacar los mil que sale, se animan o no se animan. Ya lo sacamos. Ah, lo sacamos. Bien, si somos puntuales en todo, sí. Si, por eso. La muelle también está abandona. No, bien, venimos hoy temprano mucho a hoy, a sacrificar. Sacrificé una bala de sueño. Con esto nos despedimos, hermano. Adiós.